Muy bien, allá vamos. Esa sonrisa suya, no sé qué tengo que pensar con ello. Allá vamos, muy bien. Libro de Job, capítulo 11, verso 18. Los hermanos que me ayudan a reflejar el mensaje en la pantalla, no se asusten, solo estoy cambiando ese texto nada más. Lo demás es lo que habíamos hablado. Pero necesito expresar esta palabra. Mi mensaje hoy tiene una fuerte carga profética y creo que algo Dios va a respaldar esta palabra. Usted va a recordar esta noche como una noche de milagros. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Una vez más. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Lo puede leer conmigo así en voz potente para que usted también lo memorice y lo tenga guardado en su corazón. Vamos. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Quiero dejar expresado algo. A veces por una falsa espiritualidad y los cristianos solemos decir, bueno, hay victoria en el nombre del Señor, lo cual creemos. Y entonces uno no tiene que tener problemas porque los problemas marcan. Tener preguntas en la vida y presiones en la vida creo que es normal. Y tener preguntas entiendo yo que es sano, ¿no? El problema de las preguntas es hacerlo rehén a Dios de nuestras preguntas. Eso no es sano. Hacerlo rehén a Dios de nuestras estructuras pensantes. Los interrogantes en la vida que no tienen respuestas generalmente producen un bloqueo mental tan grande o suficientemente grande para limitar la unción de Jesús. Para poder realizar milagros y en la antigüedad Jesús tuvo que un día, hay un reclamo del Señor, ¿no? Que ante la manifestación de Dios la gente decía, ¿quién es este para que hagas milagros? No lo conocimos nosotros, no es el hijo de María, no es sus hermanos, no están con nosotros aquí, no es el hijo del carpintero. Es decir, las estructuras pensantes, estructuras que uno tiene establecidas en la vida por la crianza, por la educación recibida, si no son tratadas por Dios, a veces limitan la manifestación de Dios en nosotros. Dejar de entender algo no es un problema, pero limitar a Dios, solo lo que nosotros entendemos, eso sí es un grave problema. Es más, eso se debería llamar inmadurez. Y cuando yo le hablo de fe esta noche de milagros, quiero decir que Dios responde a nuestra fe. Usted puede decir amén a eso conmigo. Dios responde a nuestra fe. Ahora, el Señor jamás se va a someter a demandas que pretenden manipularlo, pretenden controlarlo. Una cosa es la fe y otra cosa es intentar someter a Dios a nuestras expectativas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, la madurez y la posibilidad de que Dios abra una puerta grande, tiene que ver con la aceptación de corazón. De muchas cosas que no comprendemos y esa es una expresión esencial de nuestra fe. Aprender a sacrificarlos por qué y aprender a entender el sentido del para qué cuando uno está en la voluntad de Dios y está amando al Señor. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Porque mirá lo que le pasa a este hombre en la Biblia, en nombre de Dios. Hecho a los apóstoles, capítulo 27, el verso número 20. Claro, esto está dentro de un contexto, evidentemente, ¿no? Pero mire lo que va a ocurrir aquí. Pablo está siendo llevado a ser juzgado a Roma. Es un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre que fue muy malo en la vida. Pero un día se encuentra con Dios, Dios lo cambia, lo transforma. Se produce una transformación en él. Se transforma en un predicador tan destacado del Evangelio. Que hizo mucho daño al Imperio Romano porque no es que tiraba tiros, mataba gente, hacía piquetes. Su mensaje, el mensaje de Jesús puso pata para arriba a toda la comunidad, a la sociedad. Y eso generó la preocupación de las autoridades de turno. Y juzgaron a Pablo y lo persiguieron como otros tantísimos cristianos. Lo irónico que Pablo un día fue un perseguidor de cristianos, asesinaba a cristianos. Era un ex convicto. La persona que había hecho tanto daño a la extensión del reino de Dios, pero Dios tocó, Dios cambió su vida. Dicho sea paso, levante su mano al cielo. Mire, nuestros próximos líderes están en las calles hoy vendiendo droga. Muchos se están prostituyendo, muchos están haciendo daño. Pero esa gente un día les tendremos aquí exaltando al Señor y siendo los Pablos contemporáneos vendrán. Gente que está de influencia en la comunidad vendrá un día a esta casa y daremos testimonio de que Dios ha cambiado su vida y ejercerán influencia en la comunidad. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Y Pablo está siendo llevado a Roma y de pronto, en la embarcación que van, acompañado por gente de dudoso prestigio que están llevando allí, dudosa moral, doscientos setenta y tanto de compañeros que le acompañan. Sucede que viene una tempestad muy grande. Dice la Biblia, no aparecía el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Si no aparecía el sol, las estrellas por muchos días y estábamos acosados por una tempestad no pequeña. Si la tempestad es no pequeña, ¿cómo es? Profundo, ¿verdad? Grande. Y habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Hay un acuestionamiento allí que es muy largo para mencionarlo hoy, pero Pablo se enfrenta con los responsables de la nave, argumentando que era necesario que la tripulación se alimentase. Y están allí en unos dimes y diretes, en confrontaciones, argumentos. Pero Pablo, en medio del caos que reinaba en la embarcación, él declara una palabra, señores, les exhorto, dice el verso 22, a tener buen ánimo. Porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, yo te he concedido a todos los que navegan contigo. Y Pablo, en medio de la noche oscura, declara, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como él me ha dicho. Yo quiero que hoy usted crea esta palabra en el nombre de Jesús, si esta palabra nos he revelado a nuestro espíritu, habrá tenido sentido estar esta noche acá hoy. Puede que usted, vengan los, ayúdenme. Puede que esta noche usted esté pasando un tiempo de ese calibre. Parece que sol y estrellas hace mucho tiempo que no aparecen. Parece que hay una tempestad grande que está causando tu vida, que te lleva a la estructura pensante, a la reflexión final de decir, ya no hay esperanza. Por eso es la introducción que hice al comenzar el mensaje. No hay esperanza, esa es la evaluación que uno hace. Pero Pablo declara, porque él iba en un designio divino, en un propósito divino. Él sabía que debía llegar a Roma, él tenía la convicción de que Dios iba a estar cuidándolo. Entonces él declara, más que la preocupación por su propia vida, sino ante la preocupación de los que le rodean. Señores, tengan buen ánimo, porque no va a haber ninguna pérdida, Dios nos va a cuidar. Y la razón que él dice eso, no era un hombre cargado de optimismo, optimista por naturaleza, sino dice, yo estuve esta noche con Dios. Y el ángel de Dios se me apareció, ese ángel de quien soy, a quien sirvo. Me ha dicho, no temas, no habrá ninguna pérdida entre nosotros. Por favor, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Si en tu noche oscura, si en la noche de la tempestad, donde no brillan las luces, donde la esperanza parece acabarse, y lo único que ves es la intensidad de una noche oscura, tú puedes ir a Dios. Porque quiero decirte algo, en tu noche más oscura Dios se te puede revelar. Y si en esa noche oscura, cuando Dios se te revela, lo que nace en tu vida es un sentido de identidad. Esto es tan clave en la vida, en el reino de Dios, el Dios de quien soy. Cuando tú sabes de quién eres, te transformas en virtualmente indestructible. Quiero que lo recibas por la fe, entusiámese un poquito. Cuando te he revelado quién tú eres, mira, gente te puede envidiar, gente puede hablar a tu espalda. Y tú lo sabes, y a veces no puedes decir nada, porque hay cosas que tú no puedes decir, porque no necesariamente... Voy a decirte algo que yo siempre he creído en mi corazón. Una cosa es que tú lo puedas decir, y otra cosa es que lo debas decir. Hay momentos y situaciones para decir ciertas cosas. Por eso Pilato admiró el silencio de Jesús en un momento dado, porque ya no era momento de hablar. Pero él tenía la convicción de saber de su identidad el Dios de quien yo soy. Cuando tú sabes quién eres, claro que las cosas externas te afligen. Por eso lo dije al comenzar mi mensaje. Hay presiones inevitables en la vida que circunstancialmente te pueden quitar el sueño, pero la Biblia dice estarás tranquilo, dormirás tranquilo. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesús. Que hoy no sea revelado nuestro sentido de identidad. Usted y yo no estamos solos, somos hijos del Padre, y un hijo salvado por el Padre y sanado por el Padre es virtualmente indestructible en la tierra. Pelearán contra ti, no te vencerán, dice el Señor, porque yo estoy contigo para librarte, dice Dios. Años, esperando un buen tiempo, muchos de los que están aquí, quiero declarar en el nombre de Jesús que si hoy te encuentras con Dios, tu identidad es cambiada. Pastor, explícame lo de identidad, porque a veces volvemos a nuestro origen y confundimos origen con pasado. Pasado tiene que ver de donde nosotros venimos y tantas experiencias que nos ligan a una trayectoria de vida que a veces han pasado tantas cosas en la vida, pero tu origen está en Dios. Tú fuiste pergeñado en el reino de Dios, fuiste ensamblado allí, en el origen divino. Pasaron muchas cosas en la vida que te limitaron, situaciones de crianza, miles de razones que sería larguísimo enumerar, cada uno tiene su historia de vida. Pero quiero declarar en el nombre de Jesús que hay un designio divino en tu vida para que te vaya bien. Cuando tú te vuelves a conectar con el plan de Dios, todo lo que Dios había establecido para ti se activa nuevamente, lo sobrenatural viene a tu vida y renace la esperanza, la fe, la confianza. Por eso tú encuentras gente que tiene ya muchos años vivido y recupera las ganas de estudiar, recupera las ganas de salir adelante, quiere recuperar el respeto de los hijos, de la familia, se transforma en un servidor de Dios, quiere hacer cosas, le nace la expectativa porque se conecta la fuente nuevamente, bendito sea él. Eso no lo logra ni el terapeuta más exitoso, ni la estrategia más sabia que uno pueda tener de algún consejero de la vida. Lo que Dios obra, nadie puede igualarlo. La sanidad que Dios puede generar en el espíritu y en el alma donde radican las emociones de la gente, nadie lo puede lograr, solo el poder de Dios. El Dios de a quien soy, a quien yo sirvo, me ha dicho, me ha dicho que no estamos solos, que Él peleará por nosotros, que Dios está con nosotros y que vamos a salir adelante, que Dios nos va a proteger. Quiero declarar en el nombre de Jesús, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, Dios te va a sostener. Si usted lo cree, aplaude a Dios de la gloria conmigo, recíbalo en el nombre de Jesucristo. Declaro que un milagro viene de camino y si no hay una solución que usted pueda percibir con sus ojos naturales, Dios la va a crear esta noche. Esta es una noche de milagro, de puertas abiertas, de bendición. Por favor, regístrete día, guárdelo en el corazón, atesórenlo en su espíritu. Dios te va a sostener, Dios honrará tu fe, Dios te bendecirá. Levanto esas manos como un campeón para declararte que hay victoria del nombre precioso de Jesucristo, el rey de gloria. Pega un salto, póngase de pie conmigo, por favor. No apareciendo el sol y las estrellas por muchos días. No sé cuántos llevan días así. Bueno, no hacía falta que levantara las dos manos. No sé cuántos llevan días así, luchando. Que el mejor no vino a la iglesia. Algunos por distancia y tienen la delicadeza de sintonizar la radio, el canal de la iglesia, perdón, la página de la iglesia y vernos a través de YouTube y están allí. Muchas gracias, lo valoramos profundamente. Siéntase parte de nosotros. Pero hay gente que debiera estar aquí y a veces por el desánimo, las situaciones de la vida, uno escoge algunos otros caminos. Yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Te vas a levantar, aunque llevas tiempo sin ver el sol, las estrellas. Y aunque perdiste toda la esperanza de salvarte, te dice Dios esta noche que vas a llegar a un buen puerto, que Dios te va a sostener, que vas a salir adelante, que un milagro viene de camino, que una puerta grande Dios abrirá en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe y todos los que estamos aquí, atrápelo. Si usted está allá arriba en su tribuna, a lo mejor en el anonimato de allí, de estar allí, quiero decirte estas palabras para vos también. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te sostiene, Dios está de tu parte. Algo poderoso Dios hará esta noche. Recibalo en el nombre de Jesucristo. Quiero animarle a que tenga fe. Aún no se ha soltado lo que tiene que soltarse aquí, pero estamos gestando, estamos gestando, estamos gestando. Algo poderoso Dios hará aquí. Demonios se van a ir hoy, cadenas se romperán, ataduras espirituales serán quebradas por el poder de la sangre de Jesucristo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo quiero confesarlo también, el Dios de quien soy y el Dios que hemos servido toda la vida, jamás nos dejará mal parado. Él cuidará de nosotros, Él peleará por nosotros. Mamá, no estás sola. Dios va a cuidar a tus hijos. Has sufrido, has llorado mucho, te pasaron cosas, la ingratitud es tan fuerte, la presión es insostenible, pero Dios te dice tranquila, los tengo en mi mano, por amor a vos los voy a sostener, los voy a cuidar. Y están en un proceso divino, tenga paz, tenga paz, tenga paz. Yo no suelo decirlo así, tan espontáneamente como lo digo hoy, pero te lo digo de parte del Señor, tené paz, Dios va a sostener. Por amor a vos, Dios va a sostener a tus hijos. La victoria que estás anhelando y buscando viene de camino, solo permanece en fe, porque lamento decirte, aunque me encantaría hacerlo, pero sería un insulto a tu inteligencia. Esto no es magia, esto es poder de Dios y para accionar principios de Dios, hay actitudes que vos ponés que ponés en marcha, que yo debo poner en marcha. Y estoy pidiéndole al Señor que Dios no se nos revele esta noche, que algo poderoso Dios haga en medio nuestro, pero porque declaro que el Dios a quien servimos, al Dios que hemos conocido, está aquí para sostenerlos hoy, para renovar tu fuerza, renovar tu fuerza. Días sin ver estrellas, días sin ver luz, días viendo tempestad oscura y pensando que perdiste la esperanza de salvarte, pero Dios está de tu parte, quiero que lo recibas por la fe. Salmo 34, verso 19, atrápelo y grítelo conmigo, se lo dejo como una tarea didáctica, venga el equipo de oración, quiero que lo recibas por la fe. Con todo el cariño del mundo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hace muchísimos años memoricé ese texto bíblico, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Usted puede gritarlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. La Biblia da por sentado que va a haber aflicciones. Lo da por sentado. Ahora usted escoge de dónde provienen esas aflicciones. Siempre cuento una historia que no hace mucho sucedió. Había aquí, un día vengo entrando al edificio, un día de la tarde, aquí al frente, lo que está al frente de nuestra iglesia, había tres o cuatro señoras, con motivo de un evento del Congreso de Jóvenes, y estaban esperando, porque aquí los chicos estaban ensayando y demás. Me acerco a la señora, le digo, no quisiera sentarse en la... No, pastor, está linda la tarde, la de verano. Estamos bien acá, gracias. No quisiera sentarse en la última fila, mientras espero. No, 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 gracias, estamos conversando. Amablemente la señora. Pero una de las señoras que está ahí me dijo, aparte tengo un cansancio, no sé la hora que estoy esperando, no sé qué va a terminar el ensayo. No sé si quiere la averigua. Hace mucho que estaba acá, como una hora, imagínese. Y yo tengo que estar esperando acá. Y le dice, su hija participa. Sí, está ahí, está ensayando, no sé qué hora termina. Era como las seis y media de la tarde, siete de la tarde. La señora estaba... Tenía aflicciones, porque su hija estaba ensayando acá. Pero aquella mañana habíamos ido con uno de los pastores a atender a un muchacho internado, creo que fue el pastor Pablo, el pastor Cristian, no recuerdo. El pastor Cristian. Por una sobredosis. Le pregunto, ¿cuántos años tiene su hija? Que está ensayando. Diecisiete. Ya, no era ahora, porque ya, eh. Y fuimos con el otro muchacho que tenía dieciocho. La madre lloraba. El señor que estaba ahí al lado, no sé si era el papá, biológicamente, estaba ahí todos. Ambos estaban afligidos. Uno estaba indignado, porque su hija estaba saltando acá, cantando a Dios. Y ensayando por una coreografía, que era su sueño, el Orfeo. El otro estaba enojado, y yo, lamentándose, porque su hijo estaba dependiendo de un diagnóstico médico, y de un estado reservado. Uno escoge por dónde, de dónde vienen las aflicciones. Usted escoge. Muchas veces son nuestras decisiones. La vida da por sentado. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará el señor. Quiero que lo reciba. De todas ellas te librará Dios. Yo le sugiero a usted, que si tiene que poner la balanza, servir a Dios, divertir tiempo, honrar al Señor, nunca le haga cuentas a Dios. Dios jamás te va a deshonrar, Dios jamás te va a dejar mal parado. Dios va a bendecir tu vida. Traes a tu chico a la casa de Dios. Traes a tu familia a la casa de Dios. Sembrate en un propósito. Dios lo diga, pastor, la presión de la vida. Lo entiendo. Es la presión laboral. Lo entiendo. Creo que lo vivimos todos. Pero eso nunca será una buena razón. No tiene ni categoría de razón, de excusa. Es inaceptable. Si hoy anhelás que el plan y el propósito de Dios se cumplan en tu vida. Pero quiero decirte, en ese propósito, en medio de ese proceso, Dios te va a rescatar, te va a bendecir. Quiero que levantes tu mano al cielo y lo atrapes. Grítelo conmigo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librarás, Jehová. Diga conmigo, de todas ellas. Grite, de todas. Diga, de todas. Diga, de todas. Entonces, si no hay una posibilidad, Dios va a inventar una. Dios bendiga tu siempre. Dios va a inventar una. Dios va a inventar una. Dios va a inventar una. Dios no va a inventar una. El Dios de quien soy y a quien servimos. Él nos ha dicho que peleará con nosotros y Dios peleará con nosotros. Si usted atesora esta palabra como una palabra de Dios para esta noche, para usted, levante su mano. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Es más, si usted cree, yo acabo de terminar, son nueve menos diez, pero quiero invertir un tiempo en orar. Si usted ha creído esta palabra hoy y usted me permitía sin poner la mano orar por ustedes a dar un milagro sobre su vida y en esta atmósfera oración creer que va a haber una impartición de Dios que vendrá el bautismo del Espíritu Santo, la activación de dones, cosas poderosas vendrán aquí con esta sencilla palabra, pero lo profundo del corazón. Si usted ha perdido la esperanza de salvarse, si usted no ve una expectativa, quiero declararte que el Dios que estamos sirviendo es el Dios que abrirá una puerta grande, es el Dios que honrará tu fe, quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesús. Si usted creyó esta palabra, véngase aquí corriendo al altar, vamos a soltar una palabra.